Música Hola que tal hermanos y hermanas en Cristo Nuestro Señor Bienvenidos nuevamente a Con la Señal de la Cruz Nosotros nos encontramos muy felices Porque este pasado 4 de marzo cumplimos un año de programa Un año de estar con ustedes Llevándole estas noticias de nuestra gran iglesia católica En Nicaragua y el mundo entero Y es que el día de hoy vamos a ver Las intenciones del Papa Francisco para este mes de marzo Las cuales están dedicadas a la mujer Además las reliquias de San Juan Pablo II Visitarán esta tierra de lagos y volcanes Además revisaremos los antecedentes De la muerte de Nuestro Señor Jesucristo Una de ellas fue la expulsión de los vendedores del templo Esto y mucho más aquí en nuestro programa con la Señal de la Cruz Iniciamos inmediatamente Valentina Mauriera, una niña chilena de 14 años Que hace poco pedía reunirse con la presidenta Michelle Bachelet Para pedirle que autorizara que se pusiera fin a su vida Ahora optó por promover un mensaje de lucha por la vida No solo en su caso, sino en todos los que son afectados por la fibrosis quística La enfermedad degenerativa e incurable que ella padece Soy Valentina Mauriera, tengo 14 años Sofro de fibrosis quística Solicito hablar urgente con la presidenta Porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre Y ella se me murió un hermano mayor, Mike, de la misma enfermedad Gracias por ver el video La Catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro estuvo dedicada a los ancianos. La Iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad impasible y menos aún de indiferencia y de desprecio hacia la vejez, expresó el pontífice. Los ancianos son una riqueza que no se puede ignorar. No obstante, la nuestra es una sociedad programada sobre la eficiencia. La Catequesis de la Audiencia General del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro fue dedicada a los abuelos, a menudo considerados un peso y por eso descartados. Hay algo vil en este acostumbrarse a la cultura del descarte, dijo. Quien abandona a los ancianos, señaló el Papa, comete pecado mortal. La Iglesia no puede y no quiere adecuarse a una mentalidad de intolerancia y menos aún de indiferencia y desprecio a los mayores. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de acogida, que haga sentir al anciano parte viva de su comunidad. Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Es verdad, la atención a los ancianos hace la diferencia de una civilización. En una civilización hay atención al anciano, hay lugar para el anciano. Esta civilización seguirá adelante porque sabe respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos. Una civilización en donde no hay lugar para los ancianos, en la que son descartados porque crean problemas, es una sociedad que lleva consigo el virus de la muerte. El virus de la muerte. La Santa Sede dio a conocer las intenciones del Papa Francisco para el mes de marzo, las cuales están dedicadas a la mujer. La intención general de la apostolada de la oración del Santo Padre para este mes es para que en todo el mundo sea reconocida adecuadamente la contribución de la mujer al desarrollo de la sociedad. Por otro lado, su intención misionera es para que el Espíritu Santo conceda perseverancia a cuantos son discriminados, perseguidos y asesinados por el nombre de Cristo, particularmente en Asia. Recordando el mensaje del Papa Francisco de orar en esta cuaresma para ser isla de misericordia en este mar de indiferencia, la Iglesia Católica en Nicaragua anunció la jornada 24 horas para el Señor, los días 13 y 14 de marzo. En la circular de la Vicaría Episcopal de Pastoral, se recuerda que lo fundamental es el espíritu de caridad y conversión, inspirado en el lema Dios Rico en Misericordia, que nos ayude a superar la indiferencia frente al mal en el mundo. La idea es que todos los fieles católicos se unan en oración y alabanza en esta jornada, de manera personal o comunitaria, desde los hogares o las parroquias, con el espíritu de las iglesias primitivas unidos en oración. La expulsión de los mercaderes del templo es la denominación de un hecho protagonizado por Jesucristo, en las vísperas de la Pascua Judía, narrado en todos los evangelios. En este episodio Jesús visita el templo de Jerusalén llamado Templo de Herodes, cuyo patio es descrito como lleno de ganado y tablas de cambistas, que cambian las monedas griegas y romanas por monedas judías y tirias. Jesús se molestó tanto al ver esta situación en el templo que formó un látigo con varias cuerdas. A golpes hizo salir al ganado y tiró las mesas de los cambistas y de los vendedores, haciendo caer las monedas por el suelo. Parece que Jesús se enfada con mercaderes y vendedores, pero su enfado va dirigido a los de dentro. El mensaje que Jesús transmite es para cada uno de nosotros. Mi casa es casa de oración. Jesús quizás esté pensando en las personas que muchas veces usamos la iglesia como medio para nuestros intereses. Quizás se esté pensando en cada hijo suyo que frecuentemente usa los evangelios y no se acaba de convencer que lo importante verdaderamente es servir sin ser visto, sin sacar tajada, sin que nadie lo note. En la iglesia debemos acudir de puntillas, con la confianza de un niño pero con un corazón que ore, que busque el encuentro verdadero con Dios y no con los hermanos que puedan terminar con las negociaciones ajenas al dueño de la casa. Con nuestra vida sincera y sencilla y nuestra actitud orante, formamos también la iglesia que es la que vale. La iglesia que es un camino de salvación. La iglesia compañera nuestra en la gran aventura de encontrarnos con Dios. ¿Sabías que la iglesia católica cuenta con 10 santos esposos en la iglesia? Los cuales demostraron cómo superar la crisis que a veces se presenta en los matrimonios y dieron la vida por la fe. El camino a la santidad sí es posible en la vida conyugal. Ejemplos de ellos son en primer lugar la Santísima Virgen María y su esposo San José. Quienes tienen como parientes a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Los cónyuges Aquila y Priscilas, colaboradores del apóstol San Pablo. San Vicente y Santa Valdestrudis, padres de cuatro hijos también santos. Asimismo, Santa Valdestrudis proviene de una familia en la que Gualberto y Beltiría, sus padres, también son santos. En el siglo XII está San Isidro Labrador junto a su esposa Santa María de las Cabezas, los beatos mártires Manuel Rodríguez Moura y su esposa, víctimas de la opresión que se desencadenó contra la fe católica en 1645. Y también están San Patricio y Santa Mónica, padres de San Agustín, entre otros. Para el mes de octubre se tiene prevista la canonización de Luis y Celie Martín, padres de Santa Teresa de Jesús, justamente en el marco del sínodo de la familia en el Vaticano. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero les pido que no se vayan a mover de su silla, porque al regresar veremos cuándo es que van a estar visitando nuestra tierra de lagos y volcanes las reliquias de San Juan Pablo II. Además el santo de la semana es San Patricio, obispo de Irlanda. Esto y mucho más al regresar de la pausa. No se muevan de su silla, ya regresamos.